Saludos, hoy es 20 de agosto del 2011 y pues este es el video de la tarde que les prometí que iba a estar grabando Vamos a estar hablando hoy básicamente de esta que es el Inves 97L, que es esta onda que se está acercando a las antiguas menores Pero pues primero de eso voy a hablar rápidamente de Harvey, Harvey es una tormenta tropical con vientos de 60 millas por hora Que pues que ahora actualmente está entrando en el área de Belize Este sistema pues logró organizarse gradualmente según se movía justo al norte de Nicaragua Pero no le dio tiempo de convertirse en un huracán, estuvo a punto de hacerlo pero no pudo Es curioso que esta es la octava tormenta de la temporada y no hemos visto ni un solo huracán Y desde que se tiene el récord en las temporadas de huracán esta es la primera vez que sucede eso O sea la primera vez que tenemos tantas tormentas y ni siquiera hemos tenido un solo huracán Así que sería interesante ver lo que sucede el resto de la temporada y ver que pues las investigaciones A ver si contestan el por qué está sucediendo esto Sin embargo este sistema que es la onda tropical que es el Inves 97L promete ser el próximo huracán de la temporada Fíjense en lo amplio que se ve este sistema, eso es bien importante, miren el tamaño O sea cuando hablamos de sistemas tropicales no nos vamos a enfocar en un centro sino en el tamaño ¿Qué quiero decir con esto? Es que lo que quiero decir es que este sistema no importa si pasa sobre o al sur de Puerto Rico El área de Tronada es bien amplia Y lo que quiero decir es que ya es bastante seguro, yo diría seguro que vamos a recibir muchísima lluvia asociada de este sistema Y quizás algunos vientos Cuando miramos una imagen visible más cerca del sistema, fíjense aquí se ve ese sistema bastante amplio No sé si recuerdan pero ayer estuve hablando de una especie de vaguada que iba a mantener este sistema más al sur Pues que era una área que estaba en esta zona Ese ha sido el centro dominante durante las pasadas horas Pero pues poco a poco el centro de este Inves, que no es centro, más bien la circulación amplia Que es esta circulación que vemos, ha estado dominando Y lo que ha hecho es que esta vaguada se ha estado moviendo un poquito más hacia el norte Siendo atraída por este sistema Así que en términos pasó lo contrario a lo que yo había dicho Yo ya he dicho que esta vaguada iba a estar atrayendo al Inves Pero pues lo que ha pasado es lo contrario Pero entonces esta vaguada lo que está haciendo es ayudando al sistema Y ustedes se preguntan por qué Y eso se debe a que, fíjense aquí está el sistema Y fíjense estos colores marrones que son aire seco Vemos que se han básicamente desaparecido Y el sistema ha creado un ambiente bien húmedo alrededor de él Así que aunque cuando uno mira la imagen de satélite Uno dice como que, ah, el sistema no está tan organizado como hace una hora La realidad es que sí Este sistema es un sistema bastante amplio Y pues se está tardando en organizarse y era de esperarse Yo siempre lo estuve diciendo Que este sistema se iba a organizar poco a poco, poco a poco Y pues sinceramente yo sí pensé que íbamos a ver una depresión tropical a las 5 de la tarde Pero pues el avión Casuracanes está dentro del sistema Y todavía no ha encontrado ese centro definido Aquí lo pueden ver Fíjense, encontró una especie de centro amplio en esta zona Que es más o menos la latitud 14.4 grados norte Longitud 57.3 grados oeste Pero pues aquí tenemos viento desde el sureste Tenemos viento desde el noreste Pero pues nos faltan esos vientos desde el oeste Y hasta que no tengamos esa circulación cerrada Este sistema no va a ser declarado depresión tropical También fíjense estos colores aquí Estas flechas Fíjense, aquí está el Casuracanes Y las últimas observaciones que ha tomado Ha visto viento de 30 nudos Que eso equivale como a 35 millas por hora Así que en teoría este sistema sí tiene viento de tormenta tropical Pero lo que le falta es ese centro de circulación bien desarrollado Mirando las imágenes de visible Yo diría que ese centro está tratando de organizarse cerca de esta área Pues esta es la zona que los modelos han estado diciendo que se ubica el centro Así que por lo menos en términos de trayectoria Parece que va a ser una trayectoria bastante O sea que las trayectorias van a continuar siendo parecidas a esta Fíjense con movimiento hacia el oeste y noroeste Para entonces pasar cerca de Puerto Rico A 100 millas o menor De la costa sur de Puerto Rico Así que fíjense, esto es a 100 millas Miren lo cerca que va a pasar ese centro Pero cuando miramos esta imagen Miren lo amplio que es este sistema Así que no importa, o sea no se fijen tanto en que si el centro va a pasar sobre O no sobre Puerto Rico O sea eso no importa En realidad el sistema es bien amplio Y vamos a ver muchísima lluvia asociada a este sistema Y es posible que veamos vientos de tormenta tropical Afectándonos comenzando mañana por la noche Quiero enseñarles los modelos Este es el modelo europeo Esto es actualmente Fíjense que aquí tiene pues las bajas presiones Se extienden hasta Sudamérica Así que eso va de acuerdo con lo que yo estoy diciendo De que tenemos una especie de vaguada en esta zona Y pues aquí las presiones están bastante regadas O sea el modelo nos enseña eso Fíjense una zona amplia Y cuando queremos ver desarrollo del sistema Necesitamos ver esa zona de baja presión Más apretada en una área Así que por el momento según este modelo Esto todavía no es una depresión tropical Cuando nos movemos en un día Fíjense cruza el arco de la Antilla Menor Y lo ubica aquí entrando al Mar Caribe Y aún permanece como una amplia rotación Todavía no vemos un centro bien definido Aunque así se está fortaleciendo Más al norte Siempre cuando nos movemos en dos días O sea esto es para el lunes Fíjense Aquí tenemos ya una tormenta tropical desarrollada A unas 50 millas al sureste de Cabo Rojo Así que según lo que nos dice el modelo El modelo europeo Es que este sistema poco a poco Va a estar tratando de organizarse Como dije este sistema tiene una rotación bien amplia Y lo que va a hacer es tratar de enfocar Esa rotación un poco más aquí al norte Para entonces mover este sistema Hacia el oeste y noroeste Pasando bastante cerca a la costa azul de Puerto Rico ¿Qué es lo que dice ese modelo? Es que vamos a tener que esperar a la mañana por la tarde Para entonces ver que este sistema va a comenzar a desarrollarse en esta zona Cuando miramos el modelo del GF nos presenta el mismo panorama Fíjense aquí tenemos la onda tropical Vemos presiones bastante amplias Y cuando nos movemos con el tiempo Vemos como se va relocalizando ese centro O esa presión se va localizando más al norte Más definido Y pues pasa Igual que el modelo europeo De aquí a un día Un día y medio Pasa al sur de Puerto Rico Bastante cerca A unas 50 millas Como tormenta tropical Pues Eso es todo por ahora Quizá les grabo otro video más Durante la noche Así que después nada Vamos a estar muy pendientes Recuerden Este sistema Si nos va a afectar En términos de lluvia Y viento Todavía yo creo que Vamos a tener que esperar Una 12 a 24 horas Antes de ver una depresión tropical Esto es lo que esperábamos Mucha gente dice Como que ah Los modelos se están equivocando Pero en realidad no O sea Los modelos siempre han indicado Que mañana es que veríamos este desarrollo Cerca de las Antillas Menores O quizás aquí en el Mar Caribe Así que vamos a estar muy atentos A ver finalmente Donde se relocaliza ese centro Obviamente Mientras más al norte Más directo sería el impacto Mientras más al sur Más directo Pero no importa Como digo No importa donde se desarrolle Ese centro Vamos a ver muchísima lluvia Y vientos Y vientos Asociados con este sistema De los vientos Yo estoy esperando Aproximadamente Como máximo Vientos de 40 o 55 millas por hora Afectando a Puerto Rico Pero pues es muy importante Que permanezcan pendientes A los cambios que sucedan Durante las próximas horas Y pues más aún Vamos a ver si este caso huracán Logra encontrar ese centro definido Que hasta el momento Que ahora mismo Son las 4 y 15 de la tarde No va a encontrar Un centro definido Y lo más probable De aquí a que ya yo Haya puesto este video Pues es posible que Lo hayan encontrado Quien sabe Pero pues en mi opinión No creo que suceda Fíjense ahora Esta imagen acaba de llegar Ahora mismo Aquí estamos viendo Vientos bastante fuertes De 35 nudos Así que estos vientos Ya alcanzan casi Las 40 millas por hora Fíjense Si el centro de circulación Está en esta zona Y cuando miramos De nuevo repito Aquí es donde encontraron Ese centro de circulación amplio Y los vientos Que acaban de aparecer En esta imagen De casi 40 millas por hora Se encuentran aquí Bastante al noreste De la circulación Entonces si este sistema Mantiene una trayectoria Hacia el oeste Noroeste Pasando al sur De Puerto Rico Pues obviamente Nosotros vamos a estar En esa área Al noreste de la circulación Que normalmente Es el área Pues más severa De estos sistemas Así que una trayectoria Al sur de Puerto Rico En mi opinión Es inclusive peor Que una trayectoria Sobre Puerto Rico Otra cosa Es que mucha gente dice Como que el gobierno No ha tomado acción Eso se debe a que Esto todavía no ha sido Clasificado Vamos a tener que esperar A que el Servicio Nacional Duracana lo clasifique Que comience a tirar Esas trayectorias Y que lo más probable Emita un aviso De tormenta tropical Para Puerto Rico Para que entonces El gobierno tome acción O sea Lamentablemente Esas son las reglas Hay que esperar A que esto sea Un sistema oficial Antes de que el gobierno Diga algo Así que recuerden Todos muy atentos Vamos a ver Que es lo que va a estar sucediendo Durante las próximas horas Dado que es bien importante Ver donde es que se localiza Ese centro de este sistema Pues eso es todo por hoy Ah Perdonen De nuevo Disculpen Una cosa que quería mencionar Es que si ustedes Tienen familiares En el área de la República Dominicana Haití, Jamaica Cuba Las Bahamas Y Florida A favor de pues Ir notificándole a ellos Que deben de estar muy pendientes Dado que este sistema Promete ser un sistema mayor Fíjense Este es el modelo europeo Miren como lo trae Cerca de la costa de la Florida Como un huracán mayor También tenemos el modelo GFS Que también muestra Un sistema bastante amplio Un huracán fuerte Entrando en la costa sur Del área de Florida Y sobre todo Cruzando todas estas islas Del Caribe Así que lo que quiero decir Es que si tienen algún familiar Que vive en esta zona Pues díganle Que deben de estar pendientes De este sistema Dado que va todo el movimiento Haciendo hacia el oeste Haciendo hacia el oeste Noroeste Cruzando sobre Muy cerca De la República Dominicana Haití Cuba Para luego dirigirse Al área de la Florida Y pues lamentablemente Para el área de la Florida Por el momento Parece ser un panorama Bastante feo Con un huracán Categoría mayor Pues ahora si Eso es todo Por ahora Más por la noche Les voy a grabar un video Y pues Me pueden comentar En la página de Facebook Huracán Info Cualquier duda que tengan Muchas gracias Y permanezcan atentos Gracias